La presencia de esta organización, de esta institución, en un medio, genera siempre cambios positivos o negativos. Casi siempre hablamos de impactos y pensamos en términos negativos, pero hay impactos positivos. Por ejemplo, un impacto positivo en una organización sería el empleo, un impacto negativo sería la contaminación. Y esto puede ser sobre la sociedad, sobre la economía o sobre la economía. Y esto es causado siempre por lo que hacemos, pero lo interesante es no solamente por lo que hacemos, sino por las decisiones que tenemos. ¿Qué es una organización? Es cualquier entidad con objetivos y estructuras que nos ocupan. O sea, un grupo es una organización, una universidad es una organización, un club de cuantos es una organización, si es que tiene un objetivo y un estructura que vamos a tener. ¿Quiénes son las partes interesadas? Muchas veces hablamos, o oímos hablar de las partes interesadas. Bueno, siempre es, o individuos o grupos que tienen algún interés o se van a ver afectados por las decisiones o las actividades de la organización. Muchas veces no somos conscientes de hasta dónde llega el impacto en el área de influencia y eso determina quiénes son las partes interesadas. Bueno, esta es una definición del leccionario, pero fíjense que es algo interesante. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible hierro en posa o asunto determinado. O sea, la responsabilidad normalmente la aplicamos en términos no de lo que hacemos bien, sino en términos de lo que hacemos mal. Y es a veces una obligación moral, eso no está escrito en ningún lado que debemos ser responsables por eso, pero si moralmente nos sentimos responsables nosotros. Vamos a términos de la recomendación de cuentas, ¿no? A tanto, dirlo. Que es la responsabilidad de una organización con respecto a sus decisiones, ante sus estructuras de gobierno, las autoridades legales y, a lo más amplio, en todas las partes, sobre todas las partes interesadas en sus decisiones y actividades. Esto es, una organización tiene la obligación de rendirle cuentas a todo aquel que afecta. Y además, tiene responsabilidades legales. la sociedad con una agrupación natural o apartada de personas que constituyen una unidad distinta de cada cual de sus individuos o sea, la sociedad es más que los individuos por el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o los grupos de opciones de la vida y en términos de desarrollo sustentable sostenible, etcétera aquí simplemente para no entrar en muchas discusiones, puse la definición original de Brunstein que es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades aquí si quiero hacer el más escenario desarrollo no crecimiento o sea, no se trata de ser más y más y más sino de tener la posibilidad de desarrollar las potencialidades que tiene la situación en la sociedad creo que para nosotros en el área biológica no estoy muy claro la diferencia entre crecimiento y crecimiento si crece es un rumor si se desarrolla es un organismo ¿por qué? entonces aquí esto tiene que ser integral porque estamos hablando de una posibilidad de ejercer todas nuestras potencias entonces se integran metas como calidad de vida salud, prosperidad, justicia equidad y hablamos en general de metas sociales económicas y agrícolas aunque ahora por ejemplo ya en la economía reciente se empieza a hablar de cuestiones sobre dimensiones culturales dimensiones políticas e incluso dimensiones espirituales o sea, todo lo que permite el desarrollo integral de los fenómenos ¿de dónde nace esto del término o del concepto de responsabilidad social? como tal se empieza a utilizar el término a partir de la década de los 70's sin embargo la responsabilidad social de los gobiernos por ejemplo de hasta cierto punto de algunas organizaciones está conceptualmente desde el siglo XXI o sea la obligación de un gobierno de permitir el desarrollo de sus gobernados es una responsabilidad etcétera etcétera pero ya en este desarrollo moderno de la década de los 70's pues originalmente se dirige hacia las empresas empresas siempre las identificamos como una industria o una fábrica o una compañía etcétera etcétera pero la empresa es todo es una organización con objetivos la universidad es una empresa no es privada es pública en universidades privadas sí y entonces se hablaba o se empieza a hablar del término responsabilidad social corporativa o responsabilidad social de las empresas ¿por qué es importante? bueno si entramos en el concepto este de desarrollo sustentable de la década de los 80's y el proceso de la globalización entonces resulta que todos empezamos a ser responsables o todos empezamos a ser vistos de alguna manera por todos ya no es tocar el asunto ya no es solamente por ejemplo que nuestra universidad la conocían aquí alrededor o en la ciudad o en el país sino empieza a tener una proyección más internacional y entonces pues obviamente la responsabilidad de las organizaciones empieza a ser más visible en términos de la variedad de grupos individuos que pueden empezar a ver qué está pasando y entonces empiezan a compararse las políticas y las prácticas de una empresa mexicana con una empresa coreana con una empresa americana con una empresa panameña y entonces pues hay que tener un marco de referencia para ver cómo nos comparamos qué tanto estamos haciendo las cosas de tal manera que la gente aprecie que lo hacemos responsable bueno de ahí recuerden estamos hablando ahorita de una etapa en donde la responsabilidad social es corporativa empresarial y entonces me interesa más bien a las cámaras de comercio a las cámaras industriales a las organizaciones empresariales y entonces aquí hay una primera también de los ochentas definición digamos de la responsabilidad social empresarial según FOMIN que es una organización de empresarios y no de los industriales fíjense aquí hay términos interesantes es una visión sobre la empresa que concibe el respeto a los valores éticos a las personas a las comunidades y al medio ambiente con una estrategia integral que ahí se nos vamos muy bonito que incrementa el valor añadido y por lo tanto mejora la situación competitiva de la empresa así la responsabilidad social es muy bonita siempre y cuando me represente una mejor oportunidad de negocio sino no entonces parecía muy bien aquí cuando hablamos de éticos a las personas a los medio ambiente pero siempre en el contexto de una situación completa bueno sin embargo curiosamente hablan de que es más que solamente el mercado técnico las relaciones públicas y los beneficios empresariales sino que son políticas prácticas y programas que se incorporan en toda la toma de decisión de la empresa si es una oportunidad de negocio pero es una forma de ver cómo hacemos el negocio y entonces si lo vamos a hacer bien tenemos que tomar todas esas decisiones en todo lo que hacemos como empresa contrataciones salarios relación con la comunidad proveedores productos etc siempre de todos modos bajo la visión de negocios viene la primera diferencia casi siempre cuando hablamos de responsabilidad social lo primero que se le ocurre a uno el concepto que brinca es filantropía entonces la responsabilidad social no es filantropía filantropía es una cuestión moral es una cuestión social externa es yo me siento bien conmigo mismo porque estoy lidiando de los demás es una cuestión de muchos valores sobre todo religiosos más morales que éticos digamos pero entonces la responsabilidad social no es filantropía no se trata de que la empresa agarre y de repente por decir algo todo el sobrante de su producción que no cumplió los criterios de calidad va a llegar a que fuera es filantropía sin embargo curiosamente en México se han oído seguramente también el término de la empresa socialmente responsable la empresa socialmente responsable el papelito de la empresa socialmente responsable lo tobra un consejo que se llama consejo mexicano de infinito entonces ahí todavía me ha sido contradicciones muy curiosas entonces no solamente deben contribuir al bienestar social que sería la filantropía sino regresamos al concepto de ventajas competitivas estrategias de negocios etcétera etcétera bueno por ejemplo si hablamos de organizaciones o sea acuérdense que el concepto originalmente era responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial pero esto se aplica a todas las organizaciones y una organización era un conjunto de individuos que se movían con una estructura para un propósito determinado entonces podemos tener diferentes visiones dependiendo de dónde nos ubicemos por ejemplo para una gran corporación no sé no tiene ese cualquier transnacional general eléctric etcétera cualquier cosa la adopción de políticas formales y sistemas de gestión en todos estos ámbitos de transparencia permite alcanzar resultados que sean que resistan digamos el discutido externo esa es la visión de la corporación lo que quiere cumplir cuando reporta o cuando dice nosotros somos socialmente responsables una empresa si ya más chiquita puede ser cualquier empresa son iniciativas voluntarias pero fíjense cómo lo manejan con los estilos lo manejan más allá de sus obligaciones generales o sea una empresa piensa o se ve como socialmente responsable si hace algo más que solo cumplir la ley o solo cumplir la ley es una buena oportunidad de negocio esta definición de valéis por ejemplo después voy a regresar cuando hablemos de la universidad porque valéis digamos es el referente para la responsabilidad social de las universidades al menos en la economía latina la responsabilidad es una estrategia de gerencia ética e inteligente de los impactos que genera la organización en su entorno humano social y natural esta es una más interesante es cómo la empresa puede desde un punto de vista ética administrar sus impactos para generar los menos impactos negativos la mayoría de los impactos positivos considerando el entorno humano social como ven hay varias definiciones y varias formas de manejarlo básicamente en los fines de la década de los 90 principios de los 2000 y subido en lo que sería la corriente de recuperación de la calidad de todas las formas hizo ya se tenía una estructura de ISO 9000 o sea toda la parte del papelero la alimentación etcétera etcétera la parte de procesos administrativos se tenían otras normatividades hizo como la ISO 14000 relacionada con la parte medioambiental y bueno como consecuencia de toda estrategia de toda esta estrategia se empezó a trabajar internacionalmente en la formación ISO de una especie de norma una especie de referencia de responsabilidad social las ISO normalmente son las que se llaman acreditables o sea yo puedo tener una informática que digo que cumple con la norma ISO de todo el sistema de la mentalidad y demás para tener un referente nosotros teníamos ya la perdimos la acreditación ISO 9001 para los procesos administrativos de la medición nunca la universidad ha sacado ISO 14000 y 26000 pues el problema era realmente todos queremos ser queremos que todas las empresas sean socialmente responsables todos tienen una misión en todo el mundo de lo que es ser socialmente responsable la respuesta es no porque la cultura la política los valores una serie de prácticas que también se ve más a detalle valían mucho del mundo sin embargo se trató de hacer como aquí un marco de referencia y se intentó hacer un estandarismo ISO 26000 pero lo primero que el grupo después de como dos años llegó al acuerdo es que no puede ser una norma acreditar o sea yo no puedo tener un diplomata que me digo yo estoy acreditado en la solidarización puedo decir que soy socialmente responsable de acuerdo a los parámetros de la solidarización pero nada más y entonces ese grupo de trabajo genera una especie de definición de responsabilidad social como un marco de referencia ahora sí para todas las organizaciones y se dice es la responsabilidad de la organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético que contribuye al desarrollo sostenible sustentable incluyendo la salud y bienestar de la sociedad toma en consideración las expectativas de sus partes interesadas cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional del comportamiento y está integrada en toda la organización y se lleve a la práctica de sus organizaciones ese es el marco de referencia de responsabilidad social internacional que por ejemplo se generó en un grupo de trabajo la votación esta es la matatratura de uno de los oradores del último orador la votación final fue en 2010 la aprobación o la publicación de las normas fue en noviembre de 2011 y están disponibles dentro de los idiomas hay guías de responsabilidad social es de ales dentro del marco de ISO y entonces eso da un marco de referencia de cómo la necesidad de la sociedad de la sociedad de la sociedad Gracias por ver el video.